Hola, mi nombre es Ángeles Aroca y soy del Bacete, pero investigo en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis de Sevilla, estudiando el efecto regulador del sulfuro en plantas. Sobre todo, la biología molecular, trabajar con genes y con proteínas siempre me ha parecido algo muy interesante y estaba deseando trabajar en este tipo de trabajo. Mi trabajo está enfocado a conocer mejor los procesos de regulación, principalmente por sulfuro, en las plantas. Esta investigación podría ayudar a la mejora de las plantas en cuanto a la resistencia que tienen a patógenos, a sequía y a otros estreses a los que se ven sometidos los cultivos, por lo tanto podría mejorar la agricultura. Yo quería ser bióloga desde que tenía ocho añitos, lo tenía muy clarito, así que el único consejo que podría darme es sigue tu sueño y yo creo que me dijera lo que me dijera acabaría siendo bióloga. La investigación es súper atractiva, todos los días se aprenden cosas nuevas, todos los días es un nuevo reto, no hay lugar para el aburrimiento y bueno, por supuesto, aportamos avance, por lo tanto sin ciencia no hay futuro.